Con las lágrimas que corren por mis mejillas Me doy cuenta que estoy en tu presencia Es tu Espíritu Señor que me anima Adorarte con todas mis fuerzas Espíritu Santo aquí estás Santo Espíritu de Dios aquí estás Espíritu Santo te puedo sentir Siento paz en mi vida tú estás aquí Espíritu Santo aquí estás Santo Espíritu de Dios aquí estás Espíritu Santo te puedo sentir Siento paz en mi vida tú estás aquí Hay una unción Hay una unción Una unción preciosa Es el Espíritu de Dios Hay una unción Hay una unción Una unción preciosa Es el Espíritu de Dios Espíritu Santo aquí estás aquí estás, Santo Espíritu de Dios, aquí estás, Espíritu Santo, te puedo sentir, siento paz en mi vida, tú estás aquí, Espíritu Santo, aquí estás, Santo Espíritu de Dios, aquí estás, Espíritu Santo, te puedo sentir, siento paz en mi vida, tú estás aquí. Espíritu Santo, aquí estás, Espíritu Santo, te puedo sentir, extiende tu mano sobre mí, 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 extiende tu mano sobre mí sin ti Señor guíame guíame Señor muéstrame lo más profundo de tu corazón guíame, guíame Señor quiero llegar siendo un santo a la eternidad guíame, guíame Señor muéstrame lo más profundo de tu corazón guíame, guíame Señor quiero llegar siendo un santo a la eternidad quiero llegar siendo un santo a la eternidad quiero llegar siendo un santo a la eternidad guíame, guíame Señor toda la gloria toda la alabanza toda la adoración porque eres digno que todos te alaben porque eres digno de adoración hasta la locura yo quiero amarte hasta la locura Jesús yo te adoraré yo te adoraré hasta la locura yo quiero amarte hasta la locura yo te adoración yo te adoraré eres mi fuerza y mi esperanza eres mi roca y mi salvación toda mi confianza toda mi confianza hoy te la entrego porque estoy seguro porque estoy seguro porque estoy seguro que tú me amas más hasta la locura yo quiero amarte 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 Yo te adoraré, te adoraré, te adoraré. He encontrado un nuevo amor en mi vida, un amor puro y sincero de verdad. Un amor que todo lo puede, un amor que todo lo entiende, es el verdadero amor de Jesús. He encontrado un nuevo amor en mi vida, un amor que nunca creí poder hallar. Un amor que me da fuerzas, un amor que me da fortaleza, es el verdadero amor de Jesús. Gracias, hoy quiero darte gracias, por permitirme conocerte Jesús. Gracias, hoy quiero darte gracias, por fijarte en mí, siendo yo un pecador. Gracias, gracias, gracias Jesús. He encontrado un nuevo amor en mi vida, un amor puro y sincero de verdad. Un amor que todo lo puede, un amor que todo lo entiende, es el verdadero amor de Jesús. Dios, he encontrado un nuevo amor en mi vida, un amor que nunca creí poder hallar. Un amor que todo lo entiende, es el verdadero amor en mi vida, un amor que no creí poder hallar. Un amor que me da fuerzas, un amor que me da fortaleza, es el verdadero amor de Jesús. Gracias, hoy quiero darte gracias, por permitirme conocerte Jesús. Gracias, hoy quiero darte gracias, por fijarte en mí, siendo yo un pecador. Gracias, hoy quiero darte gracias, por permitirme conocerte Jesús. Gracias, hoy quiero darte gracias, por fijarte en mí, siendo yo un pecador. Gracias, 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 gracias Jesús, mi salvador. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Cuando más te necesitaba, llegaste a mí, llegaste a mí. Cuando creía que todo estaba perdido, llegaste a mí. Llegaste a mí, Señor, llegaste a mí, Jesús, llegaste a mí, Salvador, cuando más te necesitaba. Llegaste a mí, Señor, llegaste a mí, Jesús, llegaste a mí, Salvador, cuando más te necesitaba. Llegaste a mí, en medio de mi soledad. Llegaste a mí, llegaste a mí, llenando el profundo vacío que me hacía sufrir. Llegaste a mí, Señor, llegaste a mí, Jesús, llegaste a mí, Salvador, cuando más te necesitaba. Llegaste a mí, Señor, llegaste a mí, Jesús, llegaste a mí, Salvador, cuando más te necesitaba. Llegaste a mí, bendito seas, 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 bend Cuando más te necesitaba Llegaste a mí 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 Tu majestad Tu grandeza Vengo a adorar En el altar Estás presente Te puedo mirar Con mi alma Con todo mi ser Te vengo a alabar Poderoso Jesucristo Rey de reyes Presencia real Todo muro Cae ante tu presencia Toda opresión Queda destruida Por tu poder Con el corazón Quiero adorarte Vengo a exaltarte hoy Gran rey Gran rey Con el corazón Vengo a exaltarte hoy Mi Señor Mi Señor Mi Señor Poderoso Jesucristo Rey de rey Rey de reyes Resencia real Toda opresión Toda opresión con el corazón Con tu poder Toda batalla se Gana Ta altar. Ante ti, de rodillas, vengo a luchar. Poderoso Jesucristo, rey de reyes, presencia real. Todo muro cae ante tu presencia. Toda opresión queda destruida por tu poder. Con tu poder. Con tu poder. Que todos los pueblos se alaben, precioso maestro. Que toda criatura en el mundo se postre ante ti. Que toda rodilla se doble ante tu presencia. Que toda lengua proclame que eres el Señor. Poderoso, el resucitado. Has vencido a la muerte en la cruz clavado. Mis pecados con tu entrega, redimiste. Te puedo adorar con libertad. Libre yo soy por tu sangre preciosa. Libre yo soy por tu pago en la cruz. Libre yo soy por tu sacrificio. Libre yo soy por tu pasión. Libre yo soy por tu paz. Libre yo soy por tu amor. Poderoso el resucitado, has vencido a la muerte en la cruz clavado. Mis pecados con tu entrega redimiste y hoy te puedo adorar con libertad. Libre yo soy por tu sangre preciosa, libre yo soy por tu pago en la cruz, libre yo soy por tu sacrificio, libre yo soy por tu pasión. Libre yo soy por tu paz. Libre yo soy por tu sangre preciosa, libre yo soy por tu pago en la cruz, libre yo soy por tu sacrificio, libre yo soy por tu pasión. Libre yo soy por tu garbage. Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Digno de alabanza Digno de adoración Santo, Santo Santo es el Señor Digno de alabanza Digno de adoración Yo te alabo con mis manos Yo te alabo con mi voz Yo te alabo con mi alma Y mi corazón Yo te alabo con mis manos Yo te alabo con mi voz Yo te alabo con mi alma y mi corazón Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Digno de alabanza Digno de adoración Digno de adoración Que toda rodilla se doble Que toda lengua confiese Que tú eres el Santo Que tú eres el Señor Que toda rodilla se doble Que toda lengua confiese Que tú eres el Santo Que tú eres el Señor Que toda rodilla se doble Que toda lengua confiese Que tú eres el Santo Que tú eres el Señor Que tú eres el Señor Que tú eres el Señor Que tú eres el Santo Que tú eres el Santo Que tú eres el Señor Que tú eres el Señor Eres el santo que tú eres, el Señor. Eres el santo que tú eres, el Señor. De vivir en santidad, hoy atento estoy, Señor. Porque te quiero escuchar, te quiero escuchar. Simple, quiero ser simple. Simple, simple para escuchar tu voz, Señor. Simple, quiero ser simple. Simple, simple para escucharte diciéndome, ven a mí. Simple, simplicidad es lo que quiero, para amarte. Simple, simplicidad es lo que anhelo, para adorarte, oh Señor. Simple, simplicidad es lo que quiero, para hacer tu voluntad. Simple, simplicidad es lo que anhelo, para gritarle a la humanidad, que tú vivo estás. Como un niño adorándote frente a tu sagrario. Así mismo me llamas, Jesús, a ser simple ante ti. Esa pureza que el niño refleja en tu presencia. Es la palabra que resuena en mi oído, simplicidad. Simple, simple, simplicidad es lo que anhelo, para amarte. Simple, simple para escuchar tu voz, Señor. Simple, quiero ser simple. Simple para escucharte diciéndome, ven a mí Simplicidad es lo que quiero para amarte Simplicidad es lo que anhelo para adorarte, oh Señor Simplicidad es lo que quiero para hacer tu voluntad Simplicidad es lo que anhelo para gritarle a la humanidad Que tú vivo estás Que tú vivo estás Que tú vivo estás Que tú vivo estás Sopla, ven y sopla Sopla, ven y sopla Sopla, ven y sopla Sopla, ven y sopla Ven y sopla, Espíritu Santo Ven y sopla Ven y sopla, Espíritu Santo En este lugar Ven y sopla, Espíritu Santo Ven y sopla Ven y sopla, Espíritu Santo En este lugar Ven y sopla, Espíritu Santo Fluye, ven y sopla Fluye, ven y sopla Fluye, ven y sopla Ven y fluye, ven y fluye Ven y fluye Espíritu Santo Ven y fluye Ven y fluye Espíritu Santo en este lugar Ven y fluye Espíritu Santo Ven y fluye Ven y fluye Espíritu Santo en este lugar Ven y fluye Espíritu Santo en este lugar Ven y fluye Espíritu Santo en este lugar Ven y renueva, ven y puigüe Meaning Ven y fluye Espíritu Santo en este lugar Ven y fluye Espíritu Santo en este lugar Ven, renueva, Espíritu Santo, nuestro corazón Ven, Espíritu de Dios Ven y llena nuestros corazones de tu presencia Ven, derrama tu poder, tu fuerza En estos corazones dispuestos a recibirte, Espíritu de Dios Tu presencia sobrepasa todo entendimiento, Espíritu Santo Ven, renueva la faz de la tierra, ven, restaura, Señor Ven, levanta al caído, Espíritu de Dios Ven, levanta al caído, Espíritu Santo, tu fuerza Gracias por ver el video 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 Los dos forman Los dos forman En el altar Se cumple De nuevo Milagro se llama Eucaristía El sacerdote El sacerdote Se vuelve mi alimento Pequeñe Y con un beso tierno Y con un beso tierno En el instante Que puedo Que puedo recibirlo Y con un beso tierno Ave María Ave María Ave María Va formándose Va formándose una rosa Que corona nuestra madre celestial Cuando digo Cuando digo Ave María En las cuentas del rosario Muchos ángel Muchos ángeles Muchos ángeles Me ayudan a rezar Pues diciendo Pues diciendo Ave María Ave María Sale oyendo La serpiente Y con ella También se aleja El mal Y diciendo Ave María Los demonios Se extremecen Porque una fuerza Del cielo Está presente Digan siempre Ave María Que salga Del corazón Una salta Sion Creada Por amor Digan siempre Ave María En las cuentas Del rosario Y no dejen Nunca 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 De rezarlo Pues diciendo Ave María Somos soldados Del cielo Y un ejército Formamos Al rezar Y diciendo Ave María Ayudamos A nuestra madre En la lucha Que libera Contra el mal Digan siempre Ave María En las cuentas Del rosario Pues María La batalla Ganará Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María María Ayudamos Más Más Facebook Ayudamos É genauso Soy el buen pastor de las ovejas Permanezco humilde siempre aquí Pero todas van en desbandada Sin embargo yo espero por ti Me quedo en un lado del camino Esperando quien decidirá Que yo quiera guiarlas por la vida Es vuestro Jesús quien os guiará Cuanto amor les doy a las ovejas Que deciden detenerse del camino en esta orilla Las levanto fuerte con mis manos Las aprieto con mi pecho Y las siento en mis rodillas No hay pastor más dulce y bueno Que ame a sus ovejas como yo 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 En el portal de mi corazón Allí las protejo y las cuido Para que tengan resurrección Cuanto amor les doy a las ovejas Que deciden detenerse del camino en esta orilla Las levanto fuerte con mis manos Las aprieto con mi pecho Y las siento en mis rodillas No hay pastor más dulce y bueno Que ame a sus ovejas como yo Que ame a sus ovejas como yo Que ame a sus ovejas como yo Enamorado de Jesús Que poco antes de entregarlo Allá en la cruz Nos dejaste un mandamiento Y lo hiciste sacramento Y por nombre eucaristía le dejó En la blanca forma está tu corazón Palpitando dulcemente por amor Escondido en un santuario, como un pobre presidiario Sin pedir a cambio nada, mi Señor Ese nuevo aguardamiento se volvió tu corazón Y lo entregas nuevamente, anhelante de mi amor Corazón enamorado de Jesús Que está siempre en el altar lleno de luz No habría más sobre la tierra, si en la hostia no estuvieras Porque nada más hermoso habrá que tú Corazón enamorado de Jesús 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 La madre que Jesús nos dejara en la cruz cuyo amor no se cansa La madre que Jesús nos dejara en la cruz cuyo amor no se cansa Dulce esperanza María es quien quiera batalla la maldad enfrenta Y con sus armas amor humildad vencerá la serpiente astuta y perversa Y el mismo cielo le contará por fin ha llegado la salvación Porque en su vientre tan virginal trae a Jesús nuestro Redentor Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre la roca Sobre la roca Alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Señor mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre la roca Sobre roca Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Señor Si cierre lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca Alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor Señor Amén 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 Gracias.